Calumnias y mentiras han inventado Con tal de que a tu lado no quiera yo seguir Pues ellos no comprenden que mi amor es grande Que nadie en este mundo me alejará de ti Y digan lo que digan, pase lo que pase Nosotros ignoramos lo que digan los demás Que importa lo que piensen o lo que suceda Mi amor por ti se queda para la eternidad Fuimos señalados y criticados Con tal de que tu amor no pueda ya temer No importa lo que hagan y lo que digan Aquí seguimos siempre unidos junto a ti Y digan lo que digan, pase lo que pase Nosotros ignoramos lo que digan los demás Que importa lo que piensen o lo que suceda Mi amor por ti se queda para la eternidad Nuestro amor ha vencido Y hoy es más fuerte No importa que la gente tenga su opinión Mi amor ha crecido completamente Que nadie en este mundo me alejará de ti Y digan lo que digan, pase lo que pase Y digan lo que digan, pase lo que pase Nosotros ignoramos lo que digan los demás Que importa lo que piensen o lo que suceda Mi amor por ti se queda para la eternidad Que importa lo que piensen o lo que suceda Mi amor por ti se queda para la eternidad Mi amor por ti se queda para la eternidad ¡Vamos bien! ng Gracias por ver el video.